Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar que se desarrolla en el marco de los proyectos de ciencia del mercado del Coatzijal. Mi nombre es Montserrat Alcázar. A continuación les vamos a mostrar ya en pantalla lo que sería la presentación para poder comenzar con este webinar. Y muchas gracias por estar aquí. Como bien lo vieron anunciado en la publicidad, pues este webinar va a tratar, va a abordar lo que son tendencias en la innovación para el sector de la planificación. Y bueno, los ponientes serán el doctor Hugo Enríquez con el tema de tendencias de consumo. La ingeniera Manuela González con lo que serían alternativas para la mejora nutrimental. Y finalmente la doctora Norma Morales nos expondrá lo que serían estrategias innovadoras en la planificación. A continuación cedo micrófonos al doctor Hugo para al final aclararemos esas dudas. Y como bien mencionaba esta Carolina, pues si nos dejan también todos sus datos, pues para poder seguir en contacto, en comunicación. Adelante Hugo. Muchas gracias por la introducción, doctora. Pues vamos a comenzar con el tema de tendencias de consumo. Como bien saben, quien manda en el mercado de la planificación, pues es el consumidor, ¿no? Y no nada más en la industria de la planificación, en realidad en todas las industrias. Y hoy en día estamos viendo una transición que es cada vez más común que las personas se cuidan más. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? El consumidor. Bueno, igual comenzamos con esta parte. Si quieren, yo me voy adelantando al doctor. Bueno, hablando un poco sobre las tendencias que existen en estos últimos años en temas del consumidor. Y como sabemos, pues ahora existe esta migración por parte de los consumidores hacia este lado saludable. Bueno, ¿esto por qué se da? Pues principalmente porque ya se tiene más información sobre la salud y cómo estos alimentos interactúan en el cuerpo. Debido pues al internet y las redes sociales, también hemos visto un incremento en ciertas enfermedades como por ejemplo la diabetes y la obesidad. Que nos fuerzan pues a nosotros como consumidores a cuidarnos un poco más. Y finalmente pues ya se han estado implementando distintas estrategias por parte del gobierno y otras entidades que permiten una mayor transparencia en el etiquetado y también en la información nutrimental del producto. En un estudio, en el 2017, vimos cómo a veces se puede relacionar y pues se sigue un poco esta creencia de que lo saludable es algo no sabroso. Sin embargo, se han visto en distintos estudios que alimentos como las frutas y las verduras producen la misma felicidad que los dulces. Debido a esto y a esta nueva conciencia que tenemos nosotros como consumidores, pues hay un mercado en estos productos nutritivos. Como podemos ver en esta gráfica, en México también ya nos estamos alineando a estas nuevas tendencias de los alimentos saludables con un consumo mayor de estos productos saludables en las personas de 3 a 4 veces por semana. Por lo cual pues podemos identificar cómo estos nuevos productos pues están generando un gran mercado en nuestro país. Y hablando un poquito más sobre la panificación, podemos ver también cómo este mercado va en incremento desde el 2014 con un aumento del 7.27% anual. E incluso podemos ver cómo México es uno de los países donde más se consume pan en América. Y pues algunos otros continentes que son grandes consumidores de pan, pues es principalmente Europa, donde ya sabemos que este consumo es bastante fuerte. Un estudio, ya hablando específicamente en México, de la Canaimpa, nos demuestra que el consumo per cápita anual de pan en nuestro país es de 33.5 kilos anuales, de los cuales entre el 70 y 75% corresponde a pan blanco, con esto nos referimos a panes que son, bueno, que entran en esta categoría de panes salados, y el 30 restante o 25% a panes dulces, galletas o pasteles. En cuanto al pan saludable, según la agencia Go Marketing, podemos ver cómo las búsquedas de panificación saludable continúan en aumento. Hay una tendencia positiva, como podemos ver en la imagen, que continúa incrementando desde el 2014 hasta la actualidad. Y también podemos observar cómo en este estudio hay una relación directa entre lo que el consumidor considera como saludable, con ciertos aspectos y características del producto, que involucran conceptos como bajo en grasa, con fibra o alto en fibra, y con proteína o alto en proteína. Ahora, podemos observar también cómo en estos últimos años... Hoy en día las empresas mexicanas están innovando constantemente, sí, en la industria de la panificación, y muestra de ello es una investigación que hizo la consultora Mintel, sí, donde ellos nos muestran esta gráfica que dice que se lanzaron prácticamente mil nuevos productos del 2017 al 2022 en la industria de la panificación en México. Uno de los elementos más importantes donde están innovando estas panificadoras es en las nuevas formulaciones, sobre todo, después, nuevas extensiones de línea, los cambios de empaque también son relevantes, ¿por qué? Porque, como saben, el empaque es parte de la marca también, entonces, se considera una innovación y también nuevas variedades en cuanto a los productos. De hecho, los productos que más tuvieron innovación son lo que es, si se fijan, es la gráfica azul la que predomina, sí, ese color azul pertenece a lo que es el pan de caja, el pan salado, la telera, por ejemplo, sí. Ya lo que son cakes y lo que son pastelillos, pues ahí están color rojo, se ve un poco menos, pero también tuvieron 150 innovaciones en todo ese periodo de tiempo que prácticamente fueron cinco años. Ok, muchas gracias. La que sigue, por favor. Bien, y bueno, también esto del consumo y la percepción en las personas en diferentes países, se hicieron diferentes estudios para detectar qué es lo que quiere la gente y qué es lo que percibe cuando se hacen algunos cambios, sí, en la formulación, por ejemplo, de la panificación, sí. Entonces, en la investigación que se hizo en 2020, nos comentan estos autores que hubo una aceptación bastante relevante en lo que es el pan enriquecido con proteínas de diferentes fuentes. ¿Cuáles fueron estas fuentes? Principalmente fue la proteína de insecto y la proteína vegana, sobre todo la proteína de chícharo, sí. Otra investigación que se hizo en Europa, esta es muy reciente, en el año 2023, los investigadores detectaron que, pues justamente el alto contenido de proteínas fue preferida por los consumidores, sí, y sobre todo ellos haciendo énfasis en algunos ingredientes como la quinoa, la chía, sí, son, digamos, ingredientes deseables para ellos. También, en otra investigación comentan que lo que es la adición de fibra al pan blanco, incluidos los beneficios para la salud, representa una gran oportunidad para desarrollar más este mercado. Nosotros pensaríamos de que, oye, es que el pan integral ya está muy saturado, hay muchísima, muchísimo panadería, sí, que hacen este tipo de panes integrales, pero lo que nos dice esta investigación es de que todavía hay un potencial para seguir desarrollando, porque la causa principal es de que, pues, hay más población, como decía la doctora anteriormente, el crecimiento esperado de la industria es del 7.27% de manera anual, y eso significa que también va a crecer el mercado, ¿por qué? Porque la población está creciendo y eso significa que habría más demanda de los productos, y, bueno, ya finalmente, en otra investigación que se hizo, esta en el 2019, los investigadores detectaron que reducir sal y aumentar fibra tiene una importancia relevante para los aspectos nutricionales que pueda percibir el consumidor, ¿sí? Ok, bien, entonces, con esto cerramos la primera parte de tendencias de consumo y cedo la voz a mi compañera Manuela, adelante. Ay, perdón, tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, como se mencionó previamente, ahorita uno de los principales retos que se tiene en esta industria es poder alinearnos a estas nuevas tendencias para poder mejorar o explorar este segmento de clientes, entonces, esto normalmente lo logramos a través de distintos ingredientes. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas de las nuevas tendencias que buscan los consumidores en los empaques o son atractivos para ellos, son conceptos como sin azúcar, bajo en sodio, con semillas, flambes e ingredientes naturales. Estos conceptos específicos pueden ser no tan difíciles de sustituir por otros ingredientes para poder cumplir estos parámetros. Por ejemplo, en los panes sin azúcar podemos utilizar stevia, eritritol o algunos otros edulporantes que nos permiten no perder el dulzor de los panes sin aportar calorías ni picos de azúcar y de esta manera podemos ampliar nuestros consumidores a, por ejemplo, un público con enfermedades como la diabetes. Para el ejemplo del caso de la reducción o sustitución de sodio o, pues, como comúnmente lo conocemos, sal, aquí el truco que normalmente se podría estar manejando es utilizar distintas especies como orégano, ajo en polvo, paprika, para poder agregar sabor sin necesidad de utilizar estas sales. Ahora bien, si no se puede utilizar especies por el tipo de pan que se está preparando o la formulación específica, hay algunos ingredientes, como por ejemplo la levadura nutricional, que pueden aportar un sabor salado, específicamente se conoce como sabor umami, y este permite poder resaltar estas notas sin necesidad de aportar sal como tal. Y finalmente, pues, también hay distintos productos en el mercado que son sustitutos de sal que normalmente involucran potasio en lugar de sodio. Ahora bien, también está muy de moda este tema de los panes multigrano o barritas o galletas con semilla y volvemos a lo mismo, pues, está este interés creciente, la alimentación consciente y la elección de estos alimentos beneficiosos. Entonces, los panes multigrano, al contener una variedad de granos enteros y semillas, se ajustan a estas tendencias, ya que se perciben como opciones más saludables y nutritivas. Pero bueno, estos también pueden tener algunas desventajas, principalmente que no aplican para todos los productos, entonces su incorporación puede estar bastante limitada a la formulación y el producto que se va a desarrollar. Además que hay varias personas, sobre todo niños, que la textura y sensación de comer estos granos, pues, puede no parecerles muy placentera. O sea, pues, también son materias primas que pueden resultar bastante caras, pero en lo general su adición es sencilla. También hay una demanda grande en estos alimentos basados en planta o plant-based. Esto principalmente se da porque está aumentando la conciencia medioambiental y la conciencia del bienestar animal entre los consumidores. Además que también se ha vuelto un tema bastante poderoso de marketing. Aquí, pues, también dependiendo de la formulación del producto, se puede implementar esa estrategia o no, que obviamente, pues, va en función de los ingredientes que contengan. Ahora, si ustedes desean realizar productos que sí tengan lácteos o huevos en su formulación original y quieren poder dar este giro plant-based, podrían sustituir por leches vegetales o, por ejemplo, huevo por chía, que tiene estas mismas propiedades gelatinizantes y emulsionantes que necesitamos del huevo. Pero esto, pues, va a ser decisión del giro que ustedes le requieran dar a la receta. Y en cuanto a la utilización de ingredientes naturales, pues, nos referimos a que hoy en día se busca eliminar conservadores, químicos, colorantes, leudantes artificiales para poder alinearnos a estas recetas tradicionales y que no se salga de las recetas que se conocen originalmente. Ahora, también, como se comentaba, en las tendencias de panificación y en general de los alimentos, podemos ver que ahora se están buscando y pidiendo la mejora de estos productos en temas como la reducción de grasa, aumento de proteína y fibra. En estos parámetros específicos nos encontramos con mayores retos y se puede volver un poquito más difícil cumplirlos porque al utilizar ingredientes típicos para lograr esto, vamos a ver consecuencias en la masa y el producto final. Y con esto me refiero a que van a cambiar, y normalmente para mal, algunas propiedades como el sabor y la textura. Y, pues, estos aspectos son esenciales y, al final, sí cambian, puede afectar de manera inmediata la decisión de compra del consumidor. Pero, bueno, vamos a desglosar un poquito cómo podemos lograr estos tres puntos en nuestros productos de manera tradicional. En cuanto a la reducción del contenido de grasa, pues, normalmente esto se realiza a través de dos maneras. La primera es sustituyéndola por alguna otra cosa, como, por ejemplo, leche o yogur. Así que, pues, obviamente aquí debemos tener mucho cuidado porque cambia de manera drástica la consistencia de la masa y vamos a tener que realizar ajustes de acuerdo a los ingredientes secos. Y, además, como estamos sustituyendo grasa, esta no solamente tiene la función de aportar sabor, sino también de humectar la masa. Entonces, obtendríamos masas secas con texturas densas que también tendrían un sabor distinto. Y la otra opción que se puede hacer es disminuir las grasas o sustituirlas utilizando otro tipo de grasas, entre comillas, que son más saludables, como, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de uva. Aquí se presentan varios problemas, como, por ejemplo, cambios en el sabor. Algunas de estas grasas también no tienen una consistencia adecuada, similar, por ejemplo, a la mantequilla. Entonces, también tendremos complicaciones en la formulación y la textura. Además que, pues, muchas, por no decir todas, estas grasas tienen sabores muy fuertes que se logran percibir en el producto final de manera negativa. Entonces, también estaríamos afectando tanto el sabor como el aroma de la masa. Ahora, vámonos con el aumento de proteína. Esto lo logramos normalmente a través de la incorporación de distintos polvos de proteína. Y con esto me refiero a concentrados de proteína o aislados proteicos que normalmente encontramos en el mercado porque es una de las maneras más efectivas en las que nosotros, como desarrolladores de productos, estamos asegurando que la proteína de verdad se incremente en el producto, ya que ya pasó por un proceso de filtración donde todo lo que se está incorporando a la mezcla es, pues, prácticamente proteína. Entonces, estos polvos pueden ser de distintas cosas, leguminosas como las lentejas, frijol, garbanzo, chícharo, o también cereales como la avena y hasta proteína de arroz ya podemos encontrar. Y, pues, la más típica y la más común y la que más fácil vamos a estar viendo en el mercado que es la proteína de suero de leche. El problema de incorporar esto en nuestros productos porque sí hay distintas desventajas, pero la primera es que las proteínas naturalmente tienen un sabor bastante amargo y ácido, entonces aportan estas notas al producto final y puede ser desagradable para el cliente. Y, por otro lado, pues, vamos a tener distintas implicaciones en la textura porque, uno, estamos agregando más polvo y, dos, las proteínas demandan mucho líquido, entonces vamos a batallar con la formulación y la consistencia de la masa y, al final, obtendremos masas un poco más densas que tienen un volumen menor y también productos apelmazados que se pueden sentir en boca arenosos y terrosos. Entonces, pues, unas por otras, tenemos ventajas nutricionales, pero desventajas en sabor y textura. Y, por último, para nosotros poder incrementar fibra, podríamos incorporar harinas integrales que tienen mucha más fibra que las refinadas. Las que se utilizan un poco más en la industria son las de trigo y centeno, pero, como muchos de ustedes ya saben, estas también cambian mucho el sabor de los panes ya que este tipo de harina tienen sabores fuertes y también dejan residuos en la masa que puede hacer que la masa se sienta pesada y chiclosa y también afecta directamente la esponjosidad o volumen de los panes. Y, pues, vamos a estar batallando de nuevo con esta formulación del producto. Otra cosa que se podría realizar para lograr incrementar fibra es incorporar alguna materia prima que actúe como tal, como la goma arábiga, la pectina o la muy famosa ya en orina de agave. Aquí, pues, estaríamos arrastrando estas desventajas y sumándole una muy importante, que es que se elevaría bastante el costo de producción porque son ingredientes bastante caros. Y, por último, como les mencionaba, para que nuestros productos sean aún más aceptados por los consumidores, nosotros, como desarrolladores de productos, tenemos que tener en cuenta que necesitamos encontrar una formulación en la que estemos mejorando nuestro producto de manera nutricional, pero sin sacrificar características importantes como el sabor, el aroma y la textura. Con respecto a las alternativas de ingredientes para el mejoramiento nutrimental, primero me gustaría preguntarles, ¿ustedes, durante el desarrollo de sus productos, para hacerlos más saludables, se han enfrentado con alguno de estos problemas que ya han comentado? Ya sea para mejorar algún macronutiente o por querer entrar a las nuevas tendencias del mercado que busque el consumidor y tener productos que promuevan un beneficio a la salud o les ha afectado el sabor y textura en sus productos cuando les cambien, cuando les cambien un ingrediente que ya no está en existencia? Me imagino que algunos lo han pensado y les ha sucedido. Sin embargo, en la parte de innovación, para tener productos más saludables, es algo que nosotros hemos trabajado para mantener características nutrimentales de sabor y de textura, obteniendo una alternativa interesante que puede traerles muchos beneficios. En este sentido, surge Nutridium, el cual es un ingrediente 100% natural que nos va a brindar tres beneficios en uno relacionados al perfil nutrimental debido a que desde que es incorporado en la formulación de un producto de panificación, va a generar una reducción de grasa, un incremento de proteína y un incremento de fibra al mismo tiempo. O sea, como les comento, tres beneficios en uno y así poder tener productos más saludables y nutritivos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, nuestra tecnología es innovadora y está respaldada por diversas solicitudes de patente enfocadas a diversas aplicaciones, lo cual lo hace un ingrediente muy versátil y en lo que respecta al área de panificación, contamos con Nutridium, el cual nos permite tener productos con un mejor perfil nutrimental. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, la función principal de Nutridium es poder sustituir el ingrediente graso para que se reduzca la grasa y pueda incrementar proteína y fibra al mismo tiempo. La incorporación de Nutridium en la formulación no afecta el sabor o aroma a diferencia de usar polvos que en ocasiones se perciben sensaciones arenosas o terrosas. La incorporación de Nutridium no afectará la consistencia final obteniendo productos con una buena textura. ¿Qué ventajas nos genera Nutridium? Bueno, este es un ingrediente de consistencia suave, como se observa en la imagen superior, lo que facilita su incorporación en diversas formulaciones para hacer productos diversos de panificación. Está basado en ingredientes 100% naturales y es de origen plant-based. Esto es muy importante porque, como se ha mencionado, es de gran interés para el mercado actual tener ingredientes de origen vegetal y por la tecnología que se aplica para ser elaborado, no contiene conservadores y lo más importante, que al sustituir grasas, aceites o mantequillas, siendo este último de alto costo, la incorporación de Nutridium presentaría un bajo impacto en el costo de tu producto. Ahora bien, nuestro ingrediente está elaborado por tecnología de procesamiento de última generación, teniendo un producto con empaque tipo pouch que es resistente y flexible, que facilita su transportación a diferencia de usar bolsas, latas o vidrio. Además, con este proceso que se aplica a Nutridium, se genera alto vacío, por lo cual no requiere refrigeración y le genera una larga vida de anaquel a Nutridium. A diferencia, como ustedes sabrán, de los ingredientes en panificación, pues no los tenemos mucho tiempo en almacén. ¿Cómo se aplica este ingrediente? Bueno, como ya se ha mencionado, sustituye lo que son grasas presentes en la formulación y por su consistencia se incorpora muy fácilmente en la formulación con el resto de ingredientes. Como se observa en la imagen, se abre el sobre y se incorpora a algunos ingredientes para poder mezclar de acuerdo a la cantidad sugerida. Y es capaz de sustituir mantequilla, aceite u otras grasas. E inclusive en formulaciones donde hay contenidos bajos de aceite, se puede sustituir harina y agua por este ingrediente. Aplicando Nutridium en un producto de panificación, ¿qué ventajas nutrimentales nos puede brindar? Para este ejemplo utilizamos una formulación de mantecada estándar como se presenta en la gráfica de la izquierda. Se tiene en color azul el contenido de macronutrientes de la mantecada estándar y en color naranja el contenido de macronutrientes de la mantecada a la que se le incorporó Nutridium. Las ventajas se muestran principalmente en el contenido de grasa. Como se observa en la gráfica, se logra reducir el 60% de grasa donde la mantecada estándar tiene un 22% mientras que la mantecada con Nutridium tiene un 8% aproximadamente. En cuanto a proteína, se logra un incremento del 75% teniendo 7% la mantecada estándar y casi un 13% la mantecada con Nutridium logrando casi duplicar el contenido de este macronutriente. Y en cuanto a la fibra, se incrementa de un 5% a un 8% y esto representa un 30% más con respecto a la mantecada estándar. Además, como se muestra en la imagen de la derecha, se tienen las dos mantecadas. La mantecada estándar presenta una apariencia grasosa en toda la periferia a diferencia de la mantecada con Nutridium. Y además de tener todas estas ventajas nutrimentales, mantiene una apariencia esponjosa y con un sabor agradable. ¿Qué otros productos hemos elaborado con Nutridium? Bueno, estos productos han sido a nivel laboratorio. Cabe mencionar que no somos una panadería, pero hemos elaborado diferentes productos bajos en grasa y como es el pan de caja, la telera, el pan de masa madre. También hemos realizado algunas formulaciones con un mayor contenido de grasa, como son los biscuits o panqués o productos caseros como son los hot cakes, los waffles e inclusive productos de repostería como el cheesecake, como se muestra en la diapositiva. O sea, realmente son productos que no se ven afectados por la incorporación de Nutridium. Ahora, como les comento, bueno, todo esto ha sido a nivel laboratorio, pero todavía estamos madurando la tecnología y este para lo cual necesitamos de tu apoyo para seguir validando el ingrediente a un nivel mayor. ¿En qué consiste esta validación? Bueno, lo que queremos es que tú puedas probar Nutridium en alguno de tus productos, para lo cual es necesario que podamos reunirnos, revisar contigo el producto de tu interés y revisar algunas formulaciones que hemos generado en un recetario para que adaptemos Nutridium a la formulación de tu interés evaluarlo en tus instalaciones y poder establecer las cantidades recomendadas para elaborar un producto más saludable y podamos validar en conjunto el uso del ingrediente y su potencial uso para generar un producto con mejor perfil nutrimental y poder tener la retroalimentación con ustedes de las experiencias durante el uso de Nutridium a una mayor escala de producción ya que nosotros más adelante tenemos que validar también con los consumidores. Ahora bien, ¿qué ventajas tendrían ustedes al usar Nutridium con nosotros para tener un producto con un mejor perfil nutrimental? Pues durante la validación del producto de interés los costos de producción usando Nutridium correrían, correrán por nuestra cuenta. Durante el desarrollo te estaremos acompañando para que conozcas el comportamiento del Nutridium y tener un producto más saludable y que esto se podrá corroborar con una comparación nutrimental del producto usando Nutridium para que puedas ver lo fácil que es generar productos en el que el mercado actual demanda por ser más saludables y que con tu apoyo podamos validar en conjunto este ingrediente con gran potencial. Además de que serás pionero en usar nuestra tecnología por lo cual estamos a tus órdenes para cualquier pregunta o duda del webinar así como del interés en participar con nosotros en la validación de Nutridium. Esperamos que te nos unas y nos puedas dejar el nombre de tu panadería para como realizaste tu registro o para ponernos en contacto igual mandarnos un correo de que estás interesado en probar nuestra tecnología. Yo aquí les dejo los datos y cedo la palabra a la doctora Monserrat para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias doctora Norma. Como menciona Karen ya en el chat van a permanecer apagados los micrófonos y las cámaras y estamos abiertos a las preguntas. Anteriormente ya había preguntado Luis Quiroz si el qué tipo de fibra se puede agregar al pan branco y los sustitutos si los sustitutos de sal cambian la textura de la mía en los panes ¿qué tipo de fibra se puede agregar al pan branco y si los sustitutos de sal cambian a la textura de la mía en los panes? Pues como sustituto de fibra podrían estar utilizando algo que es muy famoso ahora que es la inulina de agave la pectina la goma maraviga y los sustitutos de sal no deberían como son cantidades muy pequeñas de todos modos las que se están manejando no debería cambiar la consistencia de la textura bueno hablando en cuanto a textura sin embargo pues la sal también por ejemplo en cuanto a fermentaciones pues nos permite también controlar un poco las fermentaciones entonces se tendría que tener un poquito en cuenta esto pero no se debería tener problema en la mayoría de productos de panificación también gracias bueno gracias Alfredo Cruz nos pregunta si nutrientes se puede usar tanto para masas dulces como para masas saladas si de hecho bueno o sea como te comentaba como les mostrábamos ahí en las imágenes son productos nosotros realmente hemos trabajado con una limitante de productos pero para eso necesitamos de su apoyo en poder probar en alguna en algún producto ya que sea salado dulce y ver ese potencial que puede tener en ese abanico de oportunidades de generación de otros productos además de que puede tener un sabor neutro o sea realmente tú no sientes esa incorporación a diferencia de por ejemplo cuando añades tú alguna fuente proteica se resalta esa nota esa característica de esa fuente proteica o características de textura entonces aquí la finalidad es poder validarlo con ustedes Israel Castañeda nos pregunta si su local más bien es de crepas y pregunta si podemos utilizar Nutridium para para la elaboración de crepas bueno lo hicimos con los waffles que posible que son a veces mezclas muy similares los hot cakes crepas entonces puede ser factible de hecho ahorita también estamos este checando explorando todavía ahorita la etapa de relleno entonces obviamente si ustedes nos ayudan a probarlo créanme que las oportunidades pueden ser muy amplias para este ingrediente Yesenia Martínez pregunta si este producto es apto para hacer un producto tipo keto si de hecho pues todavía no hemos explorado con panes libre de carbohidratos pero algo que sí hemos notado es que este producto nos ayuda a que algunos pues panes continúen esponjando o sea nos ha ayudado bastante a que las cosas se esponjen y que se vean un poco más suaves entonces pues si hago una hipótesis yo pienso que sí podría ser una buena alternativa para sustituir harinas de trigo este en ese tipo de productos keto por ejemplo que usan mucho la harina de almendra o sea se nota cuando haces tu producto tu pan cuando pruebas este tipo de productos la harina de almendra se nota resalta mucho y en algunos consumidores ese tipo ese tipo de sensación es desagradable sin embargo ahorita con este ingrediente si podemos sustituir concentraciones parciales pero no no tienen esas notas que que te deja a veces la harina de de algunas semillas gracias gracias Luis Quiroz también pregunta que cómo se podría adquirir el producto para realizar las pruebas en Tijuana ajá aquí la finalidad es podernos contactar con ustedes y ver esta parte de logística o sea nosotros es poder evaluarlo en sus instalaciones estaríamos viendo de cuánto es su capacidad de producción para también nosotros poder adecuar el ingrediente y ver las caracteres de la factibilidad de poderlo a probarlo Pati Jiménez pregunta si este producto lo pueden consumir tanto niños como personas con diabetes este producto es un ingrediente o sea no es como un producto terminado sin embargo si hemos hecho algunas pruebas así de de probarlo nosotros no pasa nada porque es un producto que no tiene microorganismos o sea realmente son ingredientes naturales no tiene azúcar entonces no es como un producto terminado pero sin embargo es muy factible para incorporarlo para algunos otros productos aquí damos les comentamos su uso en panificación pero lo hemos lo hemos aplicado otro tipo de formulación aplicado a lácteos y aplicado a algunos embutidos pero ahorita esta parte de panificación Ana Ferraez pregunta si podemos compartir la ficha técnica del producto si claro si de hecho en esta parte de la comunicación con ustedes estaríamos ahí revisando esta información o sea realmente tiene sus ingredientes naturales realmente tiene alto contenido de proteína fibra como ustedes lo han visto pero sí sin problema después se los compartir Cristian Ortiz desde Toluca nos pregunta que de qué calibre son los alveolos en los productos elaborados con el tridión y cuánto tiempo se dejó leudar la masa en el pan de caja por ejemplo en panes digamos algo que estamos trabajando ahora bastante y estamos explorando son los panes de masa madre en estos panes digamos que hay un límite de incorporación pero que mientras que nos mantengamos en un rango son muy parecidos tanto el volumen como la textura como el sabor a los panes tradicionales que no contienen pues absolutamente nada o sea los panes que normalmente se hacen pero sí son muy beneficiosos a comparación de si lo realizamos por ejemplo con alguna proteína en polvo porque ahí sí hay impacto en el volumen entonces realmente no hemos tenido problemas mientras que nos mantengamos en un rango óptimo en cuanto a volumen alveolos y el pan de caja se dejó leudar dos horas y en panes de masa madre se ha dejado leudar aproximadamente de dieciocho horas gracias Stephanie pregunta si Nutridium contiene gluten no no contiene gluten y Fabiola nos pregunta que con el paso de las horas cómo se comporta el producto si se conserva fresco el pan que si queda bien por el momento porque si después se hace chicloso o puede perder sabor no bueno de hecho el producto realmente ha presentado sus características de textura aquí ya no mostramos unas gráficas de textura pero a diferencia de adicionar en mantecadas con proteína en polvo o sea la mantecada que se incorpora con proteína de polvo se endurece más rápido y nuestro ingrediente permanece con la textura de una mantecada estándar de hecho de algunas formulaciones que aquí hemos dejado también ahí en el laboratorio al día siguiente o sea realmente presentan ciertas texturas adecuadas pero al final la final es poder explorar eso también con ustedes ¿no? en diferentes temperaturas diferentes condiciones climáticas validarlo ¿no? todo esto con ustedes también Lourdes pregunta si bueno mencionamos que se alarga la vida de Anaquel y que cuánto tiempo durarían las piezas de pan blanco es que si se alarga la vida de Anaquel mencionamos y cuánto tiempo es que durarían las piezas pero más bien es la vida de Anaquel del ingrediente como tal no del pan es el ingrediente la la tecnología que usamos no necesitan ustedes almacenar en refrigeración el ingrediente y aparte tiene una vida de Anaquel prolongada es lo que queremos mencionar o sea si lo pueden tener en stock y una vez abierto obviamente ahí sí pues se necesita refrigerar pero es lo que menciona la doctora Norma en el sentido de que queremos saber las pruebas que haríamos con ustedes la dosis la dosis que prepararíamos cuántos pouches les enviaríamos es lo que queremos saber y es para eso que les pedimos su apoyo pregunta también Yesenia si contiene alguna alerta no no pregunta Andrea que no es ah sí perdón dice tiene Stephanie tiene un producto para un bizcocho y cómo creen que ustedes funcionaría la harina con el bizcocho bueno en esta parte tendríamos que ver tu formulación pero como les comentábamos mientras tenga aceite grasa mantequilla inclusive queso crema o sea podemos sustituir esos ingredientes por por nutri vídeo y ver la finalidad de eso evaluarlo a algunas dosis sugeridas y ver cómo cómo impacta tu producto final pero es más que nada sustituir las fuentes grasosas y Andrea pregunta también y pues para ver esta parte de cómo sería la dinámica o el proceso para poder comenzar a probar el producto más que nada que ponganse contactos que me quedé pensando en la otra pregunta este ponerse en contacto ya sea ahorita dejar sus datos en el chat o también mandarnos correo ahí ya Carolina nos apoyó compartiendo nuestros correos electrónicos y nosotros nos ponemos en contacto o ponerla el nombre de su panadería y así como se registraron en el chat también nos podemos publicar sí este bueno ahí hace unos instantes Caro les pasó nuestros correos de contacto para si tienen el interés de probar el ingrediente pues les agradeceríamos mucho que nos escribieran o como bien lo acaba de mencionar la doctora Norma por eso era importante lo que también Caro les mencionó en inicio de que en el chat aparezca el nombre de tal y cual se registraron en este webinar para podernos nosotros poderlos rastrear y podernos poner en contacto con ustedes si están interesados en usar este ingrediente Cristian pregunta ¿cuáles son los resultados para panes de levadura fermentada? ¿tiene el mismo laude y la costra se tornará este color naranja? sí tiene bueno lo hemos explorado de hecho bastante en estos panes y sí tiene el mismo volumen repito mientras que nos mantengamos dentro de rangos de incorporación óptimo si tiene un buen volumen si tiene un buen color y si se generan buenas migas y alveolus igual también si nos dejan un correo podemos compartir imágenes de estos panes que ya tienen gel a comparar de los controles que son los que no tienen gel cómo se comportan y van a ver que es bastante increíble Diana nos pregunta que si se puede usar a altas y bajas temperaturas sin que la composición varía si aquí la finalidad es que podamos tener bueno validarlo en alguno de tus productos y prácticamente usar tus mismas condiciones de horneado si acaso nada más variaría mínimo el tiempo pero realmente se esperan tener las mismas condiciones que utilizan para sacar sus productos de hecho todos los productos que nosotros lo hemos incorporado tanto productos fríos como horneados en ninguno ha variado el tiempo de horneado hemos mantenido el mismo tiempo respecto a los que no tienen este ingrediente y todo ha resultado bien nunca hemos tenido problemas respecto a la temperatura bueno aquí varias personas están preguntando por los correos no sé si me puedes apoyar caro a poner los correos de contacto por favor están pero si me pueden ayudar a volverlos a ponerte la verdad sería caro y puedes dejar la diapositiva si quieren también ahorita les vamos a presentar la última diapo del webinar ahí vienen también los contactos para si tienen alguna duda ponernos en contacto con ustedes y también ya están en el chat los correos si aquí realmente los productos bueno el ingrediente es muy versátil y realmente nos estarían ayudando mucho en estarlo probando en distintos productos nosotros estamos limitados en el desarrollo de formulaciones pero más que nada que ustedes puedan validarlo con nosotros ¿es apto para todo público? pregunta Eva sí realmente no tiene ningún o sea aquí la clave sobre todo de este producto más allá de los ingredientes es el proceso que se lleva para obtenerlo entonces realmente todos los productos son de origen natural y no no hay ninguna contraindicación para su uso no sé si hay alguna hay alguna otra duda y pues todas las personas que mostraron interés creanme que nos pondremos en contacto Karen con ustedes se podría volver a ver la presentación bueno esta presentación quedó grabada no sé si te refieres a eso Eva se va a publicar en youtube más adelante sí yo creo que ya después checamos para poderlo compartir sí más adelante vamos a ver la manera de cómo se la hacemos llegar pero sí efectivamente la presentación quedó grabada y se va a compartir muchas gracias muchísimas gracias a todos y a todas muchas gracias como bien ya han mencionado ya tenemos sus correos electrónicos si alguien en particular como ya también lo han mencionado quieren mandar un correo en específico por favor adelante hemos puesto ya los correos aquí en el chat con respecto a la presentación como también bien lo han lo han dicho este webinario está grabado denos oportunidad de hacerle una edición para que quede un poco más bonito y poderse los compartir en breve tenganos un poquito de paciencia pero con muchísimo gusto vamos a enviarles el video de este webinario de acuerdo agradecemos muchísimo a quienes estuvieron como instructores como ponentes en este webinario y agradecemos más el interés que tuvieron todos y todas en estar en este en este evento cualquier duda en particular por favor háganosla saber vamos a estar pendientes si es más fácil para ustedes contactarse al correo de educación punto continua que en este caso soy yo pues también encantada de poder derivarlos para cualquier situación entonces pues muchísimas gracias les enviamos un cordial abrazo y que tengan un muy bonito día muchas gracias a todos y a todas a todos y a todas no 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 no